En este tipo de eventos vamos a fujar una mentalidad en los niños por el buen camino porque a como están las cosas ahorita con la violencia y todo ese tipo de cosas, de perdida de este vamos a mantenernos un poquito ocupados y distraerlos y aparte que para ellos les va a servir mucho que quieran incursionar en la lectura, pues los sepan aprovechar y ellos a lo mejor a futuro, pues también pueden ser igual que ustedes son un mediador de lectura. Entonces, como ya lo digo aquí, el ingeniero Basillas, nuestro gerente técnico, pues darle la cordial bienvenida. Nosotros en particular aplaudimos en lo que está haciendo el Iste y otras dependencias que han firmado un convenio a nivel nacional con la Cunta para que estos procesos de capacitación también lleguen a dependencias como esta. Ya sé, el año pasado se realizó un taller con la gente del Iste y así ha estado ocurriendo en todo el país. Decimos que aplaudimos esto porque, como bien mencionaban los personas que me antecedieron, ningún esfuerzo está demandando. Todo lo que se haga en torno, en general, a la cultura es bienvenido, sobre todo en los tiempos que nos haciados en el espacio de vivir. Así que ustedes, pues bienvenidos. Este es un primer módulo. Iniciamos en este convenio con el Iconavid, pero a partir de este momento, que termine el módulo, con los datos que ustedes dejen en los formatos que vayan llenando durante el taller y todo esto, yo voy a estarnos buscando, voy a estarnos dando un seguimiento a través de la coordinación estatal de salas de lectura, les llegarán los primeros acervos, que son chiquillos para los que son mediadores de particular, y es un acervo más grande para los que trabajan en el entorno del domenico Iconavid. Y posteriormente los vamos a convocar al segundo módulo. Y así, esta capacitación actualmente del Programa Nacional de Salas de Lectura de Monaculita está enmarcada dentro de un diplomado, son ocho talleres, que se van a llevar más o menos cada cuatro meses, para que también, si van a continuar, se deciden con esto. Después de estos ocho meses, se termina el diplomado, pero no se termina su relación con nosotros, con salas de lectura. El programa tiene 20 años, 20 años, y hay mediadores que tienen 20 años. Podría decirse que, ¿por qué? 20 años. No, no es una carga, es una relación de... Para nosotros, la relación de ustedes es de voluntarios, ¿no? Ustedes no tienen ninguna obligación con nosotros más que a probar la lectura. Entonces, si ya son lectores, y casi siempre un lector, o él es promotor de lectura, si hacen esto de manera contiena, natural, pues lo van a seguir haciendo toda su vida. Entonces, si el programa existe 100 años, 100 años no van a estar con los dos de ustedes, ¿no? Entonces, no se les... No se ponen así como, ah, ocho talleres, y después siguen más, no. Simplemente, vamos a vivir la vida como la vivimos, y como parte de lo que hacemos, pues van a estar llegando su capacitación. Ahorita estoy diplomado, anteriormente eran talleres, tres talleres de, digamos, de introducción, y después eran talleres específicos, talleres de lectura constante, talleres de cuentacuestos, talleres específicos. Igual, seguramente cuando me termine el diplomado, me traen cosas nuevas, ¿no? O sea, se acentuará la capacitación en cosas que a veces les decir, o en talleres específicos, ¿no? Cada quien tiene un contexto diferente, cada quien viene de lugares diferentes, y es importante, no se preocupen porque algún compañero sienta que sabe más, porque algún compañero cree que tiene más carrera de formación de lectura. Al final de cuentas, aquí lo importante es que ustedes reflejen lo que son en su sala de lectura, porque cada sala de lectura es reflejo de quien la coordina. Si es un ama de casa, es reflejo de su contexto. Si es un profesionista, es reflejo de su contexto. Si es un estudiante, es reflejo de su contexto. Así que cada sala es diferente, cada sala hace lo que puede. Pero con nosotros no hay ninguna obligación a los que programan lectura en la medida de sus posibilidades. Es decir, hay gente que es tan apasionada que se dedica toda la semana a ello, pero hay gente que solamente lo puede hacer una vez a la semana. Así que este es un programa totalmente libre, es un programa muy ciudadano. Si ha sobrevivido 20 años casi a cuatro sexenios federales, es porque este programa lo hacen en realidad ustedes. Es un programa muy ciudadano. Y ustedes seguirían haciendo lo que hacen con nosotros y nosotros. Así que mejor los agarramos de las manos, nos vamos a acompañarlos y marchamos hasta que este programa, por el tiempo que existe, lo que yo creo que es en muchos años. Y si no se llama a esta de lectura, seguramente se llama de otra forma, porque siempre va a haber necesidad de promover lectura, siempre va a haber necesidad de recurrir a los libros, a conocimientos, que es la condensación del desarrollo humano. Así que bienvenidos, miren ustedes, a un excelente formador, Omar Bravo. Omar Bravo tiene experiencia en esta rama. En Sinaloa, con ese taller, se convierte en el docente que más talleres habrá dado, por lejos, y ya los demás docentes me dicen, pues, ¿por qué Omar tanto a Sinaloa? Pues, ha sido casualidad, y ha sido también porque hemos pedido, porque es un buen formador, pero seguramente ustedes durante el desarrollo de tantos talleres tendrán diferentes formadores también para que tengan diferentes visiones de la promoción de lectura. Que lo aprovechen, adelante, gracias Omar, veo que ya está, empatizaste con ella, ya estabas trabajando, pues, qué bueno, y sean contíperos. Muchas gracias. Adelante. Y yo digo que entre maestro y discípulo, ¿qué dijiste? Yo dije, decido ser maestra para enseñar también. Muchas gracias. Por acá, entre cuento y cuento. Gracias. Entre arco y flecha. No es nada sin el agua. ¿Quién le preguntabas al agua? ¿Dónde está el agua? Ya te preguntaron, ¿verdad? Te van a hablar de preguntar. ¿A quién? Al agua. ¿Estás cerrado? Sí. Cuando hablamos de cuentos, me viene a la mente linda. Yo transmitiría a los niños esa paz, que actualmente ya no es tan común vivirla, y pues ese sería el objetivo principal del cuento. Llenarle el mundo de color a los niños. ¿Qué le preguntabas al color? Color. ¿Qué significa para ti una gama de colores? Ser color. Pues es como ser un arco iris, es iluminar y dar alegría a las vidas, pero a través del conocimiento, ¿no? De enriquecer la vida de la gente, pero es el conocimiento que le dan los niños. Dicen que no hay color sin luz, ¿será cierto? Le preguntaba a San Andrés. No es necesario que tenga mucho detalle, pero que sea muy distinto desde el instante, por ejemplo, la que no me encuentre. ¿Qué significa para que la de la gente, o sea un hogar? No es necesario que la gente, o sea un hogar, ¿Qué significa para que la gente, o sea un hogar, o sea un hogar, o sea un hogar? Así, señorita, me parece perfecto. Gracias. Soy la llave dispuesta a abrir cada uno de sus pensamientos, hacerlos reflexivos, transmitirles todo lo que yo sé, compartirles, abrir sus corazones, para de esa forma todos vivieren en comunidad, en armonía, en conciencia, con el prójimo, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestras familias, para entre todos iluminarnos, darnos luz, respetarnos y bueno, seguir preparándonos para un futuro que está aquí mismo. Bravo. Este es el puente, vengan, vengan, atrévanse a cruzar, atrévanse a cruzar, no tengan miedo, yo los voy a pasar, si hay algún indeciso aquí, alguna indecisa, cruce, yo con seguridad lo voy a pasar. Atrévanse, atrévanse a cruzar, que el feliz, verán ustedes, que una vez por encima de mí, sentirán la seguridad. Vengan todos y aférrense a mí, písenme, pasen sobre mí, yo soy de piedra firme, de piedra firme, y aquí lo voy a sostener. No temas, con seguridad van a poder cruzar por el mundo. Yo soy la duda y los invito a encontrar un camino porque me parece que más... Ah, yo soy la duda y los invito... Bueno, en fin. ... ... ...